La verdad que me encuentro muy bien, muy buenas sensaciones ahora entrenar con los compañeros después de tanto tiempo de entrenar a solas, bueno ya con los profesionales que me están haciendo mi recuperación. Es lindo volver a entrenar con mis compañeros, con el profe, contento por eso y espero que este año sea mucho mejor de lo que fue esta temporada que pasó. La primera vez que tuve esta lesión me costó un poco más. Fueron 10 a 11 meses para que yo vuelva a empezar con mis compañeros, a entrenar el día a día con ellos y ahora si bien fueron dos meses menos, en esa ocasión me tocó una mala experiencia de cuando estaba volviendo, tuve un golpe entrenando y ese golpe hizo que me retrase un poco en la recuperación. Yo entrenaba y la rodilla me empezaba a hinchar o tenía líquido, tenía dolor. No podía, por eso creo que fue un poco, se retrasó un poco mi lesión aquella vez. Y también como fue la primera vez que me pasó mentalmente, me chocó un poco. Y ahora que me volví a pasar ya tenía la experiencia, aprendí de eso. También en otros sentidos pude ser más profesional y creo yo que en eso fue que me ayudó ahora a estar mejor mucho antes de lo previsto. Así es como me siento ahora, me siento bastante bien la verdad. De a poco, como decís, me van a ir diciendo qué puedo hacer, qué no. También depende mucho de lo que yo les digo a ellos. Todo en realidad depende de mí, cómo yo me siento. Pero te digo yo que la verdad me siento bastante bien. A veces en algunas partes, ahora que estuve entrenando, si bien empiezo un poco, vamos a decirle, bien. Pero cuando voy entrando en calor y ya va pasando el calentamiento, como decís, ahí ya voy tratando de hacer mejor las cosas. Y me salen ya naturalmente como si fuera que estoy ya al 100%. La verdad que esta lesión en particularmente te hace madurar bastante. Si hay que pasar por esto para saber, te hace apreciar mejor las cosas, pequeños detalles, los entrenamientos, ser más profesional. A mí en particular me ha ayudado bastante a ser más profesional de lo que era antes. El tema de llegar temprano, hacer tus cosas, alimentarte mejor, hacer cosas que puedan ayudarte y apreciar las cosas, como te dije. El tema de disfrutar los entrenamientos con alegría. Creo yo que esas cosas me ayudaron bastante para darme cuenta de eso y ser más profesional y más alegre. Decías ser más profesional, mejorar en algunas cosas. Imagino que la familia, tenés una hija, ahora también es un sostén importante en eso. Y uno mira y dice, Sergio Díaz está en cerro, volvió después de todo lo que te pasó en la carrera, pero solo tiene 24 años, casi 25. ¿Vos cómo te proyectás para los muchos años que seguro te quedan en la carrera deportiva? Yo en mi cabeza tengo que quiero jugar hasta los 45 más y puedo. Trataré de ser lo más profesional posible. Si bien como decís, ahora tengo una hija, pienso, y ya pensaba también mucho antes, diferente. Trato de pensar siempre en ella. Ahora voy a dar todo de mí, pensando en ella, en mi familia, que son los que siempre están. Trataré de dar lo mejor de mí, como te dije, y espero que pueda dar lo mejor de mí, como te dije. Se viene un nuevo proceso, van a haber más cupos. Está la idea de volver al Mundial. ¿Cómo te ves y cómo te proyectás pensando en tener un lugar dentro del Albirroja? Este tema que tocaste, la verdad que es una de las cosas que siempre tuve en mi cabeza. Muchas veces veo a todos los colegas, compañeros de otros clubes que tienen la oportunidad de estar en la selección. Y a mí particularmente todavía no me tocó por circunstancias del fútbol, de lo que sea. Pero es un sueño que tengo pendiente, estar en la selección. La verdad que siempre veía los convocados en las selecciones y tenía una envidia sana, la verdad. Porque sé lo que es estar en las selecciones inferiores, sub-15, sub-17, sub-20. Ya me tocó estar en una convocatoria, pero fue un amistoso. Es un sueño que tengo pendiente y es donde más quiero estar, es en la selección paraguaya y defender a mi país. Para eso me voy a preparar bastante bien y estoy más que seguro que en cualquier momento me va a tocar estar ahí. A aquel Sergio Díaz que fue transferido a Real Madrid, al que le llegó todo de golpe, figura en cerro, después ya inmediatamente al fútbol español. Hoy con el paso del tiempo, reflexionando sobre esa situación, ¿qué cambiarías en vos como para que eso pueda haber resultado mejor? Y más mirando que incluso algunos de tus compañeros del Castilla se afianzaron en grandes clubes, jugaron el último mundial. ¿Qué reflexión hacés sobre eso? Si es que pudo haber pesado eso de que a tan poca edad te vino todo de golpe con una transferencia que en su momento fue prácticamente récord para el fútbol paraguayo. Es mi, así te digo sinceramente, es mi ego y también ser el no ser tan profesional. Te digo esto porque, como voy a decir, me llegó todo muy rápido, tenía muchas cosas muy fáciles, se me vino todo muy rápido y yo me creía el que más sabe jugar, el que mejor, que iba a llegar muy lejos sin esforzarme. Si bien trataba siempre de hacer bien las cosas, pensaba en entrenar bien y esas cosas, pero de por ahí me faltaba ser un poco más profesional y pensar mejor las cosas, tomar mejores decisiones. Creo yo que todo lo que me pasó hasta hoy me hizo madurar bastante. Hoy en día te puedo decir que soy más profesional y pienso mejor las cosas, trato de escuchar a los profesionales, escuchar las cosas que me puedan servir. Junto todo eso y trato de ser mejor persona, mejor profesional y creo yo que así me va a ir mucho mejor y creo yo también que eso me faltó cuando tenía 18 años, 17, 18. Pero trataré ahora de ser, como te digo, pensar mejor las cosas, de ser mejor persona y mejor profesional. Sergio, por lo que interpretamos, de cierta manera apuntás a una indisciplina propia. ¿Eso es lo que quieres dar a entender? Y te pregunto esto y obviamente no quiero que te molestes. El hecho de jugar pick y ball y estar un poco en la joda, ¿eso como que te traicionó en algún aspecto, algo de tu vida? No, no, la verdad no es tanto así como mencionaste. Yo soy un chico muy tranquilo, te digo así que yo no soy de tomar alcohol, no soy de salir de joda ni nada. Y el tema del pick y ball que mencionaste, si solía jugar ahora en vacaciones, jugué un poco, pero así con mis amigos tranquilamente no hay que salir de joda. Lo que yo te digo es en tema de la comida, de ser más profesional en eso y en tema de dormir ahora, esas cosas no van a más de eso.